José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, José Antonio, queríamos hablar de la encuesta que publica hoy La Razón, que ratifica a Pablo Casado en su liderazgo al frente de la formación, pero claro, el día ha ido evolucionando de tal manera y ante la ruptura de relaciones de Vox con los del PP, la primera pregunta sería, ¿corre riesgo ese liderazgo que tiene Casado al frente del PP de no ser tan sólido después de que el PP se haya abstenido ante esta declaración de persona non grata de Santiago Bascar en Ceuta? Pobre, es que además sólido, sólido el liderazgo de Casado tampoco creo que haya sido realmente nunca. Digamos que él se ha venido beneficiando, desde luego, por el resultado de las elecciones en Madrid y también por una dinámica en la que el Partido Socialista en el gobierno ha ido perdiendo apoyos por su mala gestión, ¿no? Y eso, pues, lógicamente a él como presidente del Partido Popular le ha beneficiado. Pero las encuestas, las mejores de todas las encuestas, por supuesto, las que está publicando La Razón de NF-Report, pero también otras encuestas de otros medios independientes, de otros medios escritos independientes, lo que dicen siempre es que Casado no podría tener esa mayoría para gobernar si no es con el apoyo de Vox. Eso es evidente, ¿no? Pensar en otra circunstancia, pensar en algo diferente, pues, creo que sería engañarse. Y, por tanto, a mí me parece que Ayuso, Díaz Ayuso, la relación con Vox la está manejando razonablemente bien. Hay que tener en cuenta, teniendo menos necesidad de Vox, como es lógico, porque tiene mucha menos necesidad. Casado tiene mucha más necesidad, por tanto, yo creo que no puede cometer los errores que se han cometido en Ceuta, ¿no? Estos pasados días, ¿no? No se puede poner a los pies de los caballos, nada más y nada menos que al líder máximo de Vox, quien es quien te tiene que dar soporte, ya le da soporte en muchas autonomías, en muchos equipamientos, y puede gobernar gracias a Vox, pues, todos lo sabemos, desde luego en Andalucía, desde luego también en Madrid, también en Murcia. Sin el apoyo de Vox, el PP, hoy por hoy, hoy por hoy no es nada. Por tanto, yo creo que Casado está obligado, si quiere llegar a gobernar en España, tal como están las cosas hoy en día, está obligado a tener una relación coherente. Eso no quiere decir que se tenga que plegar todo el tiempo, pero, hombre, hay que mantener esa convivencia. Desde luego, lo que no puedes hacer es cometer el error que se ha cometido en Ceuta, en donde el Partido Popular se ha abstenido y, por tanto, ha votado más bien con otros partidos que no están en la misma dinámica que en la que tienen que estar tanto Partido Popular como Vox. Sabiendo el PP que necesita a Vox, que las encuestas vaticinan, como tú bien nos estabas recordando, que ambos podrían sumar mayoría absoluta, ¿no es una absoluta insensatez salir el portavoz nacional del partido Almeida para reafirmarse en que dan su apoyo a vivas en lo que ha hecho en Ceuta y, por tanto, apoyar que el PP se haya abstenido en esa declaración de persona non grata? Totalmente, y además es una contradicción, porque una contradicción, por ejemplo, con lo que había dicho Adriana Levy esta misma mañana con unas declaraciones que no iban en ese mismo sentido, sino que más bien parecían que lo que pretendía era corregir eso que se había hecho allí, ¿no? Entonces, yo creo que no están para nada en sintonía. Creo que es evidentemente un error y el hecho de que el portavoz del partido y alcalde de Madrid, que es una persona con un peso muy potente dentro de la organización, el hecho de que, pues, en fin, haya dado a entender que se respalda la decisión que ha tomado el Partido Popular allí, a mí me parece que evidentemente es un error. Eso no quiere decir, además, el hecho de que tuvieras negado, de que el PP se hubiera negado a apoyar esa declaración de persona non grata. Eso tampoco quería decir que ellos tuvieran que comulgar al 100% con la actitud o con la visita tal como la había planificado y hecho del señor Abascal, porque se puede distrepar de ella, incluso de las formas, lo que quiere decir es que, en cualquier caso, ellos lo que no van a hacer es respaldar esa persecución o aislamiento a un partido que evidentemente es un partido absolutamente constitucional, que es un partido que, además, les da respaldo importante a ellos en numerosas poblaciones, autonomías y en numerosas iniciativas y que, además, está llamado a ser un soporte fundamental e inevitable para el Partido Popular y para Casado en el futuro, si es que quiere y pretende gobernar. ¿Y crees que va a ser posible recomponer la situación? Porque, claro, el hecho de que salga el portavoz nacional a reafirmarse pone muy difíciles las cosas. La única posible solución sería que el propio Casado reculase, censurase a sus compañeros de Ceuta, pero dará la impresión de que eso no es así. Sí, yo creo que la recomposición es difícil, pero nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. A mí me parece que desde aquella declaración contundente de Casado en la moción de censura que presentó Abascal, pues las cosas han ido de mal en peor. Eso es una relación que no termina de armonizar. Y, bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular y vos, perdona, el Partido Popular y Casado en este caso concreto es reconocer la realidad y las circunstancias. O sea, Casado no está en una circunstancia como la del pasado, en la que él podría gobernar como gobernó Rajoy o como gobernó Aznar con mayoría absoluta. Esa no es la realidad de hoy. En el futuro puede ser. Creemos que no va a ser así tampoco en el futuro, por lo menos si es Casado. Cosa diferente, evidentemente, es que a lo mejor, pues imaginemos que la candidata del partido es Ayuso. Ya hemos visto que Isabel Díaz Ayuso tiene una gran capacidad de convocatoria y una gran capacidad de absorción de apoyos y de votos. Aunque el resultado ese fuese en Madrid. Pero es verdad que parece que es una persona que tiene, en principio, más capacidad de llegada que Casado. Casado tiene, como es lógico, que ver esta circunstancia, este momento, y si quiere que efectivamente en el futuro va o sea un aliado necesario del Partido Popular, pues tendría que tratar de recomponerlo. Y hay muchas maneras. Los políticos son políticos profesionales y saben muy bien qué es lo que tienen que hacer en determinados momentos para recomponer esa situación. Lo primero que bajo mi punto de vista tendría que hacer es llamarle él personalmente a Bascal y decirle que, oye, esto ha sido, pues no sé, un error, es una metedura de pata, vamos a ver, sacamos los pies y arreglarlo. Porque, sí, lo suyo es que efectivamente traten de llegar a algún tipo de solución. La encuesta de NCR Report que publicáis hoy en La Razón pregunta también a los votantes del PP a quién ven mejor como candidato para las generales, como candidato a la presidencia del Gobierno. Y un 51,8% contesta que Casado, pero es que Ayuso llega casi a un 40%. ¿Errores como los de hoy pueden hacer que Ayuso siga subiendo en esas expectativas? Bueno, yo creo que Ayuso es un valor en alta en el partido, como se ha visto en las últimas elecciones, como se ve que tiene tirado un popular porque cada vez que sale a la calle, no solamente en Madrid, y cuando viaja por España, Ayuso no es, primero, una persona desconocida y sí que es una persona, además, que suscita el entusiasmo de mucha gente. ¿Por qué? Probablemente porque la veía más situada en el lugar en el que se supone que tendría que estar en el Partido Popular y porque, además, Ayuso probablemente sería más capaz de conseguir votos de Vox y de Ciudadanos también, pero de Vox, por supuesto, que en este momento Casado. Entonces, a mí no me extraña para nada que el resultado de esa votación, de esa encuesta que publicamos hoy en La Razón de NF Report, pues sea el que es. Y, además, bueno, hay que ver ya una cuestión que me parece que está muy clara. Ahora mismo, líder, sí. Bueno, líder porque es el presidente y, por tanto, el presidente tiene los apoyos de la militancia en líneas generales. Es Casado. Y después está Ayuso, pero ya no hay nadie más porque los demás se han caído, porque Feijó, que en el pasado pudo tener algún tipo de predicamento y de opción a un cierto liderazgo, él renunció, pero, además, yo creo que no tiene ningún tipo de consistencia su posible candidatura suponiendo que esa candidatura se pudiera formalizar y todo lo demás pues también tampoco tiene ninguna importancia ni, por supuesto, Bonilla ni el presidente de Castilla y León ni ninguno más. Me parece que ahora mismo las opciones en el Partido Popular son Casado y Ayuso. Yo creo que Ayuso y hace bien porque, hombre, alguien podría decir también el alcalde de Madrid podría ser una opción. Hay personas que están más bien en la línea del centro-centro-derecha que consideran que el alcalde de Madrid tiene un perfil muy adecuado para el Partido Popular. A mí me parece que quien tiene tirón de verdad ahora mismo cara al electorado es Isabel Díaz de Ayuso. Lo cual no quiere decir que si en unas elecciones una situación complicada porque las circunstancias del país son malas verdaderamente tanto en el ámbito económico como en el ámbito de la gestión de la pandemia si el candidato es Casado pues puede salir perfectamente como dicen ahora mismo las encuestas pero, claro, Casado va a tener que contar siempre con Vox por tanto ahí y volviendo a lo que comentábamos con anterioridad yo haría pocos movimientos extraños y en fin haría bueno aquello que se dice habitualmente de que bromas las justas. José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches don Javier. Muy buenas noches. Don David ¿Cómo lo ve usted? Bueno, una pregunta